Bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy JD y este es otro emocionante capítulo de The Walking Dead temporada final Así es amigos estamos aquí de nuevo donde nos quedamos en el capítulo anterior vamos a ver si qué es lo que tenemos que hacer para salvar a AJ ve hacia dónde está AJ bueno vamos para allá tenemos que rescatarlo ajá qué le estás contando cabrón cabrona a ver ahora dale dale bien 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 no te vieron no te vieron vamos 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 ay dios mío siempre las sigues jodiendo pero eres pero pendejo no sé qué le pasa a ten siempre la vive arruinando pero bueno ay no agarraron a James no te preocupes si hubo tantos camas no 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 cuidado 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 pensabas que estuvieras inteligentes por llevar esos camas aquí o era esa idea Clementine nada que decir no te preocupes mi ok vamos cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí vamos Clem ya me vio que tenes ya no 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 realmente no no sin no no... el principio Cuidado, cuidado, cuidado Bien, entonces, hazlo Salve a tus amigos Eso es lo que viniste aquí para hacer, ¿no es? Oh, lo veo Tú viniste aquí para llorar Tim Parece que no eres un soldado Por favor, no ¡No! Solo mordiendo a Kela Dale, dale, dale Bien, cabrón Dale Agarra la pistola El pelo, el pelo, el pelo Dale Bien, buenísimo Dale Ay, no ¡Ey, J! Hija de la Y más, eh, dale Ven, buenísimo Buenísimo, buenísimo Dale, dale Agarra la pistola Y dispárale a esa cabrona Levántate, 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 levántate Dale, Q, dale, Q Vas a ver cómo te lo voy a ensartar ¿Dónde lo quieres, eh? Ah, no, no va a poder No va a poder, no va a poder Hija de la guayaba ¡Ey, J! Buenísimo la pierna Ahora, agarra el cuchillo Que lo tiene la pierna Dale, otra vez Tienes una severa Cortada, ya No, 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 no A.J., wait I give up I will give up Put down the gun I'll let everyone leave My crew and I will leave We won't bother you anymore A.J., she's not a threat Lower the gun You weren't down there You didn't see what she did She cut my friend's tongue out You don't have to do this, please It's a trick Don't you fucking dare, A.J. Just give me the gun Can't let her hurt anyone else I don't want to die Lower the gun, A.J. tra lined Ahoraroom No va aidir Unidad No va aidir Unidad 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 Cuidado con la pistola Cuidado con la No le des la espalda La culpa la tuvo él La culpa la tuvo él Va a ver el área de la espalda Joder Ok Bueno Tratamos de respetar la La promesa que le dice a James Ella tenía la oportunidad De disparar a Lily Sin embargo No lo hicimos Tengo la impresión de que hubiera terminado igual O sea, alguien muerto No ella Porque de plano No sé No sé si la pistola tenía balas Porque ahorita se murió James Porque le dio la espalda a Lily Entonces Creo que respetamos La promesa que le hicimos a James Sin embargo Terminó James muerto Entonces Vamos a ver Las decisiones que tuvimos En este capítulo En este tercer capítulo Tú y el 89% De los jugadores Mataron a Bell Por piedad El 11% De los jugadores Obligó a Bell A convertirse en caminante Ok Está bien Dice Tú y el 49% De los jugadores Mataron Solo A algunos De los caminantes En el campamento De James Solo algunos El 49% De los jugadores Respetó las creencias De James Y no mató A ningún caminante El 3% De los jugadores Ignoró el pedido De James Y mató A todos los caminantes Sí Lo tuve que matar Porque creo que Más de alguno Se me metió Pero muy muy enfrente No lo pude esquivar Y pues Y no va Entonces estamos bien ahí Tú y el 61% De los jugadores Llamaron Mitch El matador A la bomba El 13% Llamó Venganza de Ruby A la bomba El 17% De los jugadores Llamó Willie Jr. A la bomba Y el 6% De los jugadores Llamó AJ A la bomba Estamos con la mayoría Ahora viene Tú y el 86% De los jugadores Permitieron que AJ Atacara a Dorian Para impedir Que le corte el dedo A tu camarada Ok Perfecto O sea Esa decisión Pensé que la había tomado Muy en la verdad Y dije ¿Qué le va a hacer A AJ A la negrita Esta A Dorian Sin embargo Pues estoy con la mayoría El 14% De los jugadores Detuvo a AJ Y permitió Que a Dorian Le cortara El dedo A su cámara O sea Le hubiera cortado El dedo A Violeta A ver Aquí está el asunto Tú y el 47% De los jugadores Se negaron A decirle a AJ Que matara a Lily Y el 53% De los jugadores Le dijo a AJ Que matara a Lily Está reñida Esa Está muy Muy reñida Esa ¿Qué hubiera pasado Si le hubiéramos Dicho Que matara a Lily? No sé No sé Qué hubiera pasado Me imagino Que es lo mismo Pero con otras consecuencias Estas fueron Las decisiones Que tomé Y pues James murió James comprendió Que solo matara A los caminantes Que tenía que matar James Se desilusionó Cuando no pudiste Ver Que los caminantes Tienen algo diferente Aquí dice Minerva Desapareció Minerva se enorgullezó Cuando le dijiste Que hablaba como Lily ¿What? Minerva se enorgulleció Cuando le dijiste Que hablabas como Lily Que hablaba como Lily Esta cuata Ya está muy perdida Minerva se consideró Irredimible A pesar de que le dijiste Que debía volver a casa Minerva se sintió desconsolada Cuando supo que Ten La perdonaba Luis desapareció Luis quedó Transmotizado Por el tiempo Que pasó Con los saqueadores Luis se aterrorizó Cuando prometiste Que te resistirías A los saqueadores A ver Lily desapareció Lily se sintió Motivada a actuar Cuando trataste de proteger A tus amigos Lily se enorgullezó Cuando impediste Que ella le disparara Que era inventurada No sabemos Dónde están todos ellos Bylete igual No sabemos dónde está Se conmovió Cuando quisiste saber Por qué la enviaron A Erickson Bylete se sintió Comprendida Cuando entendiste El motivo Por el que vino A Erickson Y Bylete se sintió Agradecida Cuando permitiste Que ella impidiera Que Dorian Le contara el dedo Todos están ahorita Desaparecidos No sé dónde están Ah Entonces Ten desapareció Ten se sintió Agradecido Cuando lo defendiste Ante Willy Y Ten se sintió Agradecido Cuando prometiste Decirle a Minerva Que le perdonaría Cuando le dijiste Cuando le prometiste Decir a Minerva Que él la perdonaba Abel se tranquilizó Cuando lo prometiste Piedad Abel murió Y EJ Está desaparecido También EJ se sintió Conflictuado Cuando mataste A Abel Para que no se Convirtiera EJ se sintió Derrotado Cuando dijiste Que no había Forma de demostrar Que podría estar Juntos Como caminantes EJ se sintió Impotente Cuando perdonó La vida A Lily Y ella mató A James Joder A ver Rosie Está preocupada Por todos Willy Se alegró De que quisieras Darle un nombre A su bomba Y Ruby Se quedó Pensativa Cuando le dijiste Que deje Que deje El pasado atrás El estado De la escuela Omar está desaparecido Al igual que A Sim Joder Aquí no encontramos Dos cosas El caballo Y esta es una Como pata de conejo No sé Donde pudo Agar Estaban Estos dos Bueno Vamos a continuar Ok Ya para el último Capítulo De temporada Final Ok Vamos a continuar Con este episodio Cuatro Ya es el último Vamos a darle De una vez Va a haber Un previously Seguramente Y un corte Ahí va La última vez En The Walking Dead Desde que me puedo Recuerda Clem siempre Ha estado ahí Conmigo Ella me enseñó De ser cuidadoso De ser quieto De ser fuerte De siempre Aprender La cabeza De atender Cuando hice Algo mal De mostrar De ser Me dijo que no me tirara a Lili, y ella mató a James. Me quedé maravilloso, tan maravilloso. No sé... no sé qué me siento más. No sé si Clem sabe, pero... pero me recuerdo todas las reglas. Y el primer es... es nunca ir sola. Muy fuertes las palabras de ella, ¿eh? Muy, pero muy fuertes, ¿eh? Bueno, despiértate, mija, despiértate ya, desfabila. ¿Dónde estás? Está hundiendo. Y todos los caminantes en el agua, ¿eh? Creo. Creo que se está hundiendo. Sí. ¡Párate! Sí, se está hundiendo completamente, ¿eh? Se va de lado, ¿eh? ¡La gorra! ¡Moder! La gorra. ¡Vamos! ¿Qué pasa? O sea, ya tenemos que agarrar ese... ese bote, ¿eh? ¡Bajo! No te vas a caer, ¿eh? No te vas a caer. ¡Agárrate del cabo! AJ, tú tienes que confiarme. En el círculo de tres, ¡vámonos y te atraeré! ¿Promise? ¿Promise? Dice, vamos para apuntar y oprime dentro del círculo. ¡Dos, tres! A ver. ¡Dale! ¡Uh! Buenísimo. Súbelo, 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 Clem. ¡Estoy flipando! Vamos, vamos, ayúdate, ayúdame ahí también, ¿eh? Ok, buenísimo. ¿Ahora qué? Tenemos que encontrar un camino abajo. Este barco no va a quedar más largo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Joder, eh! Ahí, 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 ahí. Sí, 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 sí. Tenemos que llegar hasta ahí. ¡Y se va a romper el cabo! Se va a romper el cabo. Púrate, 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 púrate. Vamos, 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 vamos. Puedes hacer esto. No mires hacia abajo. Tenemos que mover. Dale, dale. Vamos, puedes hacerlo, AJ. Solo ruedas y púrate. ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! AJ, ¿qué hacemos cuando estamos a miedo? Lo traemos en una lugar. No nos dijeron que lo administré. No, no. Vamos, vamos, AJ. Vamos, AJ. Por favor, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Apúrate, apúrate, apúrate. Vamos, vamos, apúrate, apúrate, apúrate. No, 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 no. Sin tú, sin tú. Agárrate, 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 agárrate Uuuuh Joder No, 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 no Al muelle, al muelle, al muelle, ve al muelle Vamos, vamos Puedes saltar ahí, ¿ah? Tú puedes saltar ahí, dale, dale Vamos allá, vamos para allá, vamos para allá Dale Cuidado con las llamas, ¿ah? Cuidado con las llamas Uy, para allá Joder Uuuuh Cuidado, cuidado, ahí, Jey Vete, 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 dale, dale Vamos a dejar ir para ningún lado, ¿ah? Salta, cabrona Corran Corran, que ese muelle no va a aguantar el peso Corran Joder Cuchillo, cuchillo, cuchillo A ver, agarra, agarra ¿Qué vas a agarrar ahí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, la rodea al pie Dale, para arriba Uh, cu, cu, cu Dale Uh, ja, ja, dolor, ¿ah? ¿Qué? Arco de Marlon, ¿ah? Último duelo Vamos Vente ¿Qué es esto? La máscara Lemento Mori La máscara de James Vamos, 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 Clem, vamos Hija de la guayaba I wouldn't if I were you You already had your chance You said we were family once Must have been why you couldn't Let's both just turn around and walk away Shooter, Clem She stabbed James in the back Don't waste your arrows This is over Escapas otra vez, ¿ah? Estás muy bien en abandonar a tu gente Esta vez es un rato, en vez de una RV Yo soy un clan sobreviviente Yo sé cuándo cortar y correr Sin renforcimientos, mis personas perderán su guerra Ellos morirán debido a ti El Delta va a ser más fuerte en mi vida Durante años de caminar Después de esto No habrá nada más que regresar Lo sé ¿Por qué no escribes una historia sobre ella? La llamarla el Parable de Lily Tal vez lo haré Si hay una lección aquí, es que no hay nada No hay amigos No hay amor No el lugar que llamas a casa Ellos van a caer eventualmente Nunca olvides eso, o te trajerán también Si te veo de nuevo te mataré Si te veo de nuevo te mataré ¡Vamos! ¡Corre! ¡Loca! Bueno No sé qué hubiera pasado si le hubiera disparado a Lily ahorita O sea O sea, no sé si las flechas me vayan a servir más adelante No sé si le hubiera dado No sé si hubiera servido de algo A redimir todo lo que ha pasado con esta Lily Ya van dos veces que ella se da cuenta de que no le disparo a ella Dirá Ya no sé ni qué pensar Por lo que dijo ella del inicio Sí, me quedé así como que Bueno, hay que tener mucho cuidado A lo que se dice delante de ella Ahorita No sé qué irá a pensar ella Con el tema de que no le dispare a Lily ahorita Y La he dejado escapar dos veces Bueno, vamos a ver Lograr bien, 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 bien Vamos, vamos Clem ¡Levántate! ¡Levántate! ¿De caminante? ¿De caminante? ¿De caminante tenía que ser así? ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Lewis! ¡Te lo hiciste! Estoy realmente desculpada por tu lengua Pero... al menos aún eres una locura ¡Ah! No tienes ni idea de cómo feliz Estoy de ver a ti ahora mismo ¡Argh! 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 ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Sí! ¡Mi ass es un pequeño singe! Pero... ¡Estoy bien! ¡F***! ¡No puedo creer que eso funciona! ¡Más o menos, eh! ¡Lew! ¿Qué pasó con Minnie? No lo sé No lo sé Lo perdí después de la explosión ¡Clim! ¡Que se queden esos ahí, eh! ¡Que se queden esos ahí, eh! ¡Ahí está Sim, eh! Aquí el uno ¡F***! Hay más walkers que puedo contar La explosión se llevó justo a nosotros ¡Está tranquilo! ¡Y sabíamos que esto sucedería! ¡Nos tenemos que salir de esta ruta! ¡Nos tenemos que salir de esta ruta! ¡Nos! ¡Nos tenemos la carta! ¡Ruby! ¡Willie! ¡Vamos! ¡Estamos de aquí! ¡No hay un fin de estas pequeñas malas! ¡Los debajo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, p***! ¡P***! 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 ¡Tú, dale! Estás muerta, eh! Estás muerta, eh! ¡Tú! No, ahorita vas a ver tú, eh! ¡Agáchate! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen provecho! ¡No! ¡No! ¡Váyanla! ¿Qué le puso esa cabrona? Adiós, Minnie. No le importó, ¿eh? Nos vamos ya. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Vámonos, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Que se joda la Minnie, ¿eh? Gracias, chico. Disparan los caminantes, ¿ah? Ok. Bueno. Vamos a aprovechar las... Las... Estas, ¿ah? Dale. Bien, dale ahí. Bien, 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 bien. Vamos, aprovechen. Bien, se van a tener que encerrar, ¿ah? Adiós, Minnie. Qué bonito adorno te dejaron en el cachete, ¿ah? Dale. Dale. Y se fueron, pues. Y ya no se supo nada de Minnie, ¿eh? Te falta el cuchillo. Te falta el cuchillo. Te falta el cuchillo. No puedes combatir a la manada, ¿ah? Vamos, escapa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sale allá. Uy, por poco, ¿ah? Por poco estuvo eso, ¿ah? ¡Ey! ¡Suelta! Ahí tienes tu cuchillo, ¿ah? Buenísimo, ¿ah? Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Ahí ¿Adentro de la cueva? Vamos adentro, vamos, vamos, vamos Espero que haya salida Un río, un río, un río, un río Haz una antorcha Ok, tenemos que encontrar algo aquí A ver este, cuerda Cuerda A ver Eternal, la chispa adecuada Ay, no, 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 no Vamos, vamos, vamos por aquí A este lado A ver, la chispa adecuada ¿Cuál era la chispa adecuada? ¿Vas a ver a Minnie adecuada? No lo vi en cualquier lugar Pero eso no significa que ella escapa Eso es bueno Vamos, vamos, vamos Tenemos que encontrar algo con hacer Aquí, 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 aquí Aquí agarra el palo Palo, servida de base Sí, ahí está Sí, ahí está Un montón de hojas aquí Eso, ahí está Uy, está mojado, ah Está mojado Vamos a ver por aquí Aquí quede ahí, ah Encoge el cristal Tienes que llegar primero, ah Cristal, es muy bonito A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a ver Vamos a ver que hay que venir por aquí, ah Aquí hay algo, no Vamos, vamos, vamos Vamos, apúrate, apúrate, apúrate Aquí hay algo Uy, cadáver Sela Allá Allá del otro lado, ah Hay otro túnel ahí Está demasiado Tengo que... Tengo que encontrar algo para ayudarnos a cruzar Klim, los walkers están más cerca No te preocupes Voy a estar en casa antes de saberlo A ver Solo déjenme ver algo aquí A ver Como que vi que aquí estaba Saltando algo, ah Ahí Juguete Juguete Hmm Tengo que ir a casa antes de que AJ pueda jugarlo Sí A ver, y allá Mirar largo Mirar el lago, ah No hay manera que estuvieran por eso Bueno, aquí no hay nada más AJ, ¿cómo estás? ¿Clem? ¿Crees que James se puede deshacer aquí? No estoy seguro Espero que lo haré No quiero verlo así Sí Bueno, vamos a saltar aquí en la roca Salta a la roca, Clem Antes de que vengan estos cabrones Vénganse para acá Un tronco, ah Un tronco, un tronco, un tronco, un tronco, un tronco Ok Solo tenemos que ir a la roca Un tronco, un tronco Un tronco, un tronco Un tronco, un tronco Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con sus ojos AJ ¡Vamos AJ! Dale, dale, dale Dale, dale Te vas a caer Dale Dale Vamos, apúrate, 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 apúrate No te vas a caer Joder Apúrate, 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 apúrate Salta Uh Bueno Creo que dejaremos este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado, pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo es gratis Y así ayudan a que siga creciendo Este es su canal Estamos aquí de luego de haber sobrevivido la explosión del barco Logramos ver nuevamente a Lily Este, es importantísimo ver las decisiones que se toman en este En esta etapa, ya que AJ está muy, muy inclinado a No sé, a convertirse en una persona mala Tengo que verlo, verlo el futuro de AJ, ¿no? Al igual que Ten Pues fue de mucha ayuda Retracto todo lo que he dicho de la parte de Ten Nos brindó pues el cuchillo Que nos ayuda a estar sobreviviendo ahorita Lastimosamente vimos a James ya convertido, lo que no quería AJ Sin embargo, pues esto es así, ¿no? Esto es de... Pasan cosas buenas, pasan cosas malas Y es lo que le da ese sentir a esta historia de The Walking Dead, ¿no? Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD y nos veremos en el siguiente Saludos Saludos